Amigos de TV Notas, bienvenidos una vez más a este su espacio. Y hoy estamos de manteles largos y por partida doble, porque por un lado tenemos uno de los mejores conductores y amigos de todas las celebridades de este país, pero por el otro lado tenemos un político que está conteniendo por la presidencia municipal de Metepec. Démosle la bienvenida a Jorge el Burro Barranqui y a Fernando. ¡Eh, Vicky! Vicky, el Burro Barranqui, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Eres Gilberto o Gil, así acercas? Me llamo Gildardo, pero es más fácil decir Gildardo. Gildardo. ¿Quién te puso así, llamada? Mi papá, Herencia. No, pásame el teléfono. No, no, salúdamelo mucho. Oye, gracias por invitarme a estas bonitas oficinas, no conocía. No, bienvenido siempre. De Notas. Muchas gracias. Que es de mi querido Oliver, ¿no? Ella se la compró al Pelonchas. Aquí estamos ya. A mi amigo también, Carlos Flores. Aquí estamos ya. Gracias por invitarme. Y sobre todo a conocerte a ti. No, muchas gracias. Porque creo que este mundo no lo conoces tanto. No, no, no. El que conozco es acá, mi querido hermano y amigo, Jorge Bandanqui. Platíquenos un poquito de esta amistad de hace cuántos años son amigos. Cinco años. Nos hicimos grandes amigos. Olvídate de la política y de la entrevista. Es un güey que a mí se me hace honesto, transparente. Su historia, lo he entrevistado tres o cuatro veces. Cuando me contó de dónde viene la humildad, de dónde viene, sin pena y sin ningún tipo de rengo, él te lo va a decir ahorita porque no me corresponde a mí. Un tipo que lavaba coches, que vendía hot dogs en los antros y todo el rollo. Creo que hasta en los supers, vendía bolsas en los supers. Así conoce a su mujer, que él te lo platiqué mejor que yo. Y a dónde ha llegado, él es al revés. Él es un empresario que ha hecho a su esfuerzo dinero, dinero, pero a su esfuerzo y ahora es político. ¿Y por qué te metiste a la política? Hijo, la verdad, primero porque... Muchas gracias, hermano, por eso. Lo voy a decir siempre en tu cara y en la cara de tu mundo. A mí no me da... Sí, estoy contigo. Sí, nos queremos mucho aparte. ¿Por qué entro a la política? Porque había una necesidad impresionante. Yo soy de Metepec. Metepec está a 25 minutos de aquí. A menos, a 20 minutos. Y había una necesidad de que vea mi pueblo abandonado. Veía una ciudad con muchísimo potencial. Somos uno de los municipios más ricos del país, con el Producto Interno Bruto también más alto del país. Y también formamos parte de la zona metropolitana de la quinta más importante del país. Y producimos en esa zona metropolitana el 25% del Producto Interno Bruto del Estado de México. Y era lamentable que hubiera un abandono en seguridad, en seguridad social, en salud, en todo. Y entonces yo como empresario, yo me dedico a la... Tengo empresas de tecnología y tengo restaurantes y clubes deportivos. Entonces me dije, ¿sabes qué? Le voy a entrar porque tengo que hacer algo por mi pueblo. Tengo que salvar a mi pueblo de lo que está viviendo. Y le entré. Y en ese entrarle fue cuando empecé con El Burro, con Canet, con toda la bola de amigos. Y empezamos a diseñar una estrategia con Gervi, con Gervi González. Empezamos a diseñar una estrategia para contender sin partido. Ok. Que no teníamos partido político. Ese era nuestro primer gran reto. Le entramos y ganamos en el 2021 y me convertí en el más votado en la historia de Metepec. Me imagino que el camino que hiciste y todo el trabajo que has hecho en este tiempo, pues no solamente es el fin. Sigues habiendo muchos propósitos, sigues teniendo muchos retos. ¿Cuál sería como el siguiente reto si ganaras otra vez este lugar? Pues mira, vamos a ganar. Eso es, ya estamos muy cerca de ya unos días y las encuestas nos ponen entre 25 y 30 puntos arriba. Pero abismalmente. Sí. Es lo que chequeé. Sí, nos ponen bien las encuestas. Pero mira, logramos primero grandes retos en el municipio. Disminuir la inseguridad. En más de un 46% disminuimos la inseguridad. Luego, disminuimos, bueno, aparte de disminuir la inseguridad, cambiamos el modelo policíaco. Tenemos por primera vez una policía de drones en Metepec. O sea, la ciudad está vigilada por drones. Aumentamos los sectores de seguridad. Hoy tenemos 15 sectores de seguridad. Nosotros llamamos blindaje Metepec. Tenemos cuatro arcos carreteros. Tenemos 700 cámaras de seguridad que tienen mecanismos biométricos y de identificación de placas. Tenemos torres de seguridad en Metepec. O sea, le cambiamos la cara a la seguridad de Metepec. Disminuimos los delitos y fortalecimos mucho la seguridad. Ese era el primer gran reto que teníamos. Y luego nos convertimos en el municipio, de los pocos en el país, donde la gente con una sola llamada puede tener médico en tu casa. O sea, tú en Metepec llamas por teléfono, te inscribes a un número en una página del internet y tienes el médico en tu casa y los medicamentos son totalmente gratuitos para la hipertensión y para la diabetes. Esas son de las dos cosas que te puedo platicar rápidamente que hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el tema de salud pública vamos a hacer el primer hospital municipal totalmente gratuito, donde va a haber neurólogos, gastroenterólogos, médicos, geriatras, traumatólogos, un hospital de especialidades igual totalmente gratuito para toda la gente. Ok. Oye, Burro, y tú con tantas amistades de la política, ¿por qué no te has metido a la política de lleno? No, 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 no. Porque quiere dormir tranquilo. O a comedia, a ese nivel. ¿Qué hubo límite, cabrón? Yo dije, hasta aquí ya ves, ves la inseguridad, ya me estaban cartereando. Entonces, a lo que voy con esto, ¿a qué ves con él? Cuando yo trabajé con gente brillantísima en WFM como Alejandro González Iñárritu, Charo Fernández, Marta de Baile, Martín Hernández, Martín Delgado, dominamos al Oscar, ya te dije dos de ahí. Y gana el Oscar el negro González, que trabajé con él, que andaba en pitch tennis y yo pasaba por las águilas, no tenía ni para suicidarse, yo era el cabrón, ni siquiera me contesta el tele. También hay de esos, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Que gana y el presidente sale en turno y felicita al cineasta mexicano. Cabrón, si le quitaste el dinero a la cultura, cabrón. ¿De qué hablas? Eso es uno. El salud, la educación, es increíble. Pero todo parte de nuestras casas, Gil, en serio. No echemos toda la culpa tampoco al gobierno. Es de nuestra casa hacia afuera. De ahí inicias con este tema. Ahora, me han ofrecido que la alcaldía de Toledo, Moris Toledo, Paco Yogan. Ni aunque me dé 100 millones de dólares, acepto. Primero está mi tranquilidad, porque a mí no me gusta eso. Sé y me encanta y tengo un podcast de política, pero a mí no me gustaría ejercerla. Sé, créeme que sí sé varios. No puede yo, debería de salir una ley que no pueda haber ni artistas, ni deportistas en el sector público, porque eso es una vergüenza. Tengo amigos futbolistas, tengo que estar ahí metidos. Es su bronca. Pero es que eso no se puede hacer, cabrón. Zapatero a tus zapatos. Es decir, si a mí tú mañana me llamas y me dices, que ibas a ser el director de la casa de bolsa de Banamex, estaría yo loco, cabrón. Si me meten y dos y lo acepto. Es que no está padre, no está bien. Sí, como dices, zapatero a tus zapatos. Exacto. Ahora, Fernando, aquí en este, por este lado, cuando yo le entrevisté a la primera vez, una o dos o tres veces que lo he entrevistado, yo me di cuenta de la necesidad que tenía el pueblo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Metepequenses. ¿Cómo se dice? ¿De Metepec? Metepec. Metepequenses. Y lo que gritaban y no se les pelaba. ¿Qué era qué? La seguridad, el bacheo, la iluminación, la movilidad. Son muchos temas muy importantes que les va. Y la persona que estaba antes, que no la voy a mencionar porque tampoco se trata así, no está mi interlocutor aquí, pues no puedo yo tenerle mala onda. Pero creo que no lo hizo bien, que Dios la bendiga, no lo hizo bien, que luego hasta me atacó a mí porque yo defendía. Cosa que me vale madres. Pero no se vale, no se vale que ataques cuando tú ni siquiera eras de Metepec. Y fue la, de Morena, y fue la, estuvo ahí. Él, de ahí es. Sí, toda la vida. Puede vivir ahorita en lo sencillo, que lo chinga, la chinga. A ver, que es mi lana, no se ha robado nada. Él es empresario, que tragaba frijoles con huevo, como yo también en su momento. Y a base de su inteligencia y lo que operó y lo que hizo, que te dijo ahorita, se hizo de un volumen de lana, compró su casita, sus coches, pero él es al revés. Él no es de los políticos que no era nadie, fue político y se hizo millonario. Él tiene su lana y sus coches antes de ser político. Y por su trabajo y por su... Por su trabajo honesto. Es más, ni cobra. ¿Sabes qué ni cobra? ¿Por qué no? Y yo, una cosa que me gusta todavía más de este cabrón, perdón, siendo tan amigos, todo nos dice, oye, ¿sabes cuánta gente se me acerca a Gil? Oye, tú no eres brother de Fernando Flores, vamos a meter el pinche cableo, bacheo, pintar las luces y de banqueta. En la vida, porque sé que no me daría nada. Así de derecho es este cabrón. Y si digo mentiras, que me comprueben ahorita si yo tengo un pinche negocio con él. No, yo creo que no, evidentemente. Ahorita que me lo comprueben. Se llama Amistad, pero aquí también se llama TV Nota. Y sacamos el lado, no tan conocido de los participantes. Ustedes son cabrón. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengo miedo a ti ni a mi amigo tenista. Oye, cierto o falso, que tienes un tatuaje toda la espalda? Sí, toda la espalda. ¿Qué significa ese tatuaje? ¿Desde hace cuánto? Es que ya tienen varios años que me lo hice. A mí me gustan mucho los tigres. Ok. Y tengo un grupo de amigos que nos decimos los tigres siberianos, de hace muchos años. Y entonces, a mí. Tigre dos, sí, el tigre tres. Y es que como no es tigre todavía el mundo, por eso. Está celoso. Sí, estoy tatuado de la espalda. ¿Sabes cuántos? Lo que lo sabes es que soy medio, yo soy inventor. De hecho, yo estudié sistemas computacionales, soy programador. Ok. Soy inventor. He desarrollado varios sistemas para optimizar los tiempos de respuesta en muchas cosas, en la industria, en los gobiernos. Por ejemplo, inventé unas máquinas en donde sacas tu acta de nacimiento a través de un cajero automático que se llaman kioscos de servicios. Inventé máquinas para sacar boletos del metro. Y bueno, he desarrollado, he inventado varios softwares que son utilizados en el sector industrial y en el sector público. Ayer me decían en una entrevista, oye, pues es que de repente hay frivolidades en tu gobierno. Le digo, bueno, si dar resultados es frivolidad, pues estoy totalmente de acuerdo que la frivolidad vaya acompañada de resultados. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso Mentepec ha evolucionado tanto. Otro tema que nos llamó mucho la atención, no te conocemos una novia. ¿Eh? No te conocemos una novia. No, pues tengo esposa. Como novia. Es que no sabíamos esa parte como... Sí, sí. De familia y todo. Pinche Gil, como que se te fue el pedo, güey. Sale todo el tiempo conmigo en las redes. Fue el pedo, Gil. Está casado con Ibrahim, mi comadre y tiene una hija preciosa. Llevo 35 años con mi mujer. Sí, claro, tengo una hija de 23 años. Bueno, nos tacharon hasta de pareja. Nos tacharon hasta de pareja un día. Puta, ojalá para que recibiera un billetito, yo no. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que el hombre, Gil, ya fuera de contorno, el hombre debe ser congruente con lo que hace, piensa y dice. Tiene que ser lineal. Si tú no eres lineal en esas tres cosas, nadie te puede creer. Y mira que en la política, te voy a decir, no diría nombres porque me llevaría hasta amigos que tengo, pero es increíble que de un partido de repente ahora se conviertan en otro partido por temor o tiene cola que le pisen o por algo lo hacen. Por conveniencia, por lo que se usa. Sí. O porque, más bien es por cola que le pisen. No, mejor me voy para acá porque si no, puta, me va a caer la wifi y todas esas cosas, ¿no? y lo hacen. Entonces, yo sí, esas son las cosas que no comparto y este señor siempre ha sido congruente con lo que hace y piensa y dice. A lo mejor, te voy a hacer un ejemplo muy estúpido, pero creo que lo he dicho varias veces y es cierto. Es decir, yo no te puedo decir la marihuana, señores, es una mierda, no la fumen, te vuelven loco, estás enfermo, no sé qué, pero atrás fumo marihuana y pienso que está deliciosa. Entonces, es un ejemplo muy pendejo, pero ese es cierto, es decir, sé congruente con lo que haces y piensas y dices, ¿cuántos, cuántos no están ahorita en Morena que estaban en el PRI por miedo a tener pinche fuero? Ojo, hay muchos que se les acaba el fuero, hay muchos ahorita, no digo nombres porque me van a atorar, pero hay muchos que se les acaba el fuero. Bueno, todos los candidatos que hay ahorita a gobernadores, creo, de Morena eran del PRI. Y te hago gracias, y sabes qué, y se los digo, pero hay hasta un jefe de gobierno que se les acaba el fuero y ¿qué buscan? Una embajada. ¿Por qué te dan fuero? Porque si sale el jefe de gobierno, por decir un ejemplo, no puedes ser ni senador ni diputado, se acaba el fuero. Entonces, al menos que te salve la futura o el futuro o quien sea, y te da la embajada y la libras. Pero ¿sabes también qué pasa? Que tenemos una clase política que... Tenemos el gobierno que nos merecemos, punto, se acabó. La neta es que estamos tan porque votaron por ti, ¿no? Quien está. Y luego también la clase política, yo lo entiendo. Mira, yo vengo, como bien dice el burro, yo vengo desde abajo, yo vendía hot dogs afuera a los antros, lavaba coches en un comercial mexicana, con eso me pagué mi carrera, con eso formé mi primera empresa, con eso hice muchas cosas en mi vida. Pero de repente llega un cuate que de repente es diputado, ¿no? y como nunca ha tenido un chofer y de repente tiene un chofer y de repente trae un coche bonito, ya se le subió, güey, y se empiezan a sentir, se marean. Y es cuando empieza, y es cuando viene la transformación del ser humano a lo que no era, lo que realmente yo creo que saca el poder, lo que realmente eres, ¿no? Su verdadero yo. Pierden su verdadero yo, bueno, más bien sacan su verdadero yo. Pero ¿sabes de dónde viene, Fernando? De la educación de tu casa. Sí, claro. De ahí viene. Y la otra es que se sienten los bien amados, se sienten famosos, se sienten... No saben cómo manejar o controlar el que salga y eso les va a acabar. Yo he estado, Gil, allá arriba, el calabozo, y he estado tragando mierda allá abajo, güey. ¿Sí? Es en serio. ¿La vida es una rueda de la fortuna? Allá abajo. Yo sé lo que son las dos partes. Yo no vengo de... Yo nací en la realidad de dependencia. Yo no soy millonario ni de cuna de oro. Y reconozco mi... Y antes era medio acomplejado y hasta mentía cosas que que luego me dijeron los ojos. No, y has compartido estos procesos de tu familia, tus papás. Sí, pero yo no soy millonario, cabrón. No tengo ni reloj, así soy yo. Este güey, cabrón, que ves aquí, soy yo. Es lo que hay. Es una mierda, el ser humano. Es que yo te quería preguntar, o sea, cuando haces a este burro, ya más tranquilo, papá, esposa. Hemos viajado, hemos estado... Es otro rollo, tengo tres hijas. Hemos viajado. ¿Y viviendo la vida loca? Pues no me pelaba, no me había pelado, pero aparte... No, yo creo que hubiéramos sido amigos en cualquier circunstancia de la vida, porque yo creo que la gente que es similar se encuentra en la vida, coincide en la vida, en la vida se trata de coincidir. Pero, este, somos amigos, a ver, viajamos juntos con la familia, con sus hijas, mi hija, su esposa, mi esposa, son amigas. Entonces, tenemos una relación muy, muy, muy cercana, ¿no? Quiero aprovechar este momento también, porque luego es muy poco el tiempo, espérame. Yo veo los debates, he visto los debates, me gusta la política, me encanta. Yo viví en la época de la Madrid, seis años allá, yo fui a recoger la banda presidencial con Miguel de la Madrid, que en paz descanse, con su hijo Federico, que es mi brother. Y yo sí digo, es mi brother. Estuve ahí metido. Luego, con Salinas, fui novio de la hija, de Salinas. Cedillo, Fox, veintitantos años en los pilos. Sé, nunca, mira, por mis hijas, que nunca he hecho un negocio. Por mis hijas, nunca. ¿Cómo empezó el rollo del calabozo? Yo creo que yo los metí antes que a ellos, cabrón, a los antros, si quieres llamarles de esa manera. Pero te voy a decir una cosa que sí está muy cabrón. yo veo los debates ahorita y sí es lamentable y triste que viendo los debates que acabamos de ver los tres, yo soy apartidista, ojo, ni le voy a tirar mala onda a la doctora que tuve el otro día, me gustó conocerla y me dio mucho gusto y me saludó muy bien, amable, bien a la doctora. Xochitl, que me contesta para la entrevista, no le he podido hacer la entrevista, pero está bien bien, y al otro señor al que baila, así como Tarugo, ese no lo conozco, pero, güey, X, cada quien su vida, ¿no? Los debates que yo he visto, y ahí está, lo saco, es lamentable, cabrón. ¿Qué dirán los inversionistas extranjeros que quieren invertir en México cuando ven un debate de esa magnitud desprestigiando tirándose mierda uno al otro? ¿Dónde están las propuestas? La gente quiere escuchar propuestas no pendejadas, y las siguen diciendo, y al final todos ganamos, todos ganamos, todos, todos ganaron, y ya Maynes dice con la banda presidencial, qué pinche ridiculez, cuando tiene el menos 2%, no va a ganar, no va a sumar ni 100 votos, no, es que me enoja. Mira, yo creo que el político tiene que cambiar de hacer un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma es cuando tú piensas diferente, cuando cambias el yo por el nosotros, cambias totalmente la forma de ser político. ahí es donde cambias y ahí es donde realmente evoluciones, porque México hoy no necesita una transformación, México hoy necesita una evolución del pensamiento, una evolución de la sociedad, ese es ahí a donde tenemos que llegar para poder tener grandes logros como nación, de lo contrario, de lo contrario, creo que vamos a seguir en el mismo encono, y en lo que dice el burro, que es muy cierto, pleitos, denostaciones de un lado, del otro, tú me quitaste las canicas, tú te llevaste las otras, y al final del día no estamos llegando a algo concreto, entonces sí tenemos que dejar en el top of mind de la gente qué es la propuesta, qué es lo que realmente para ti significa un verdadero cambio, una verdadera evolución, que es a lo que yo le apuesto una evolución en mi municipio, a una evolución del pensamiento, no a una, a un cambio de gobierno nada más así, porque sí, porque yo me pregunto ¿para qué quieres llegar? ¿Quieren llegar para servirse? Exacto. No para servir, que esa es la gran diferencia. Y aparte es el llegar, a ver, si yo fuera uno de los candidatos que están ahí, de los tres debates, yo nunca, en la vida hubiera sacado una mamada de esas. Sigan mentirando, sigan mentirando, madre, yo propongo esto, 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 sigan mentirando, desperdicen su tiempo, sigan mentirando, yo propongo esto, 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 eso nunca se ha visto. La forma tan directa que siempre te has manejado y de frente y frontal, ¿te ha tenido problemas también? No, no, porque mira, te voy a ser honesto, tampoco se trata, yo nunca le he tirado un tuit al presidente, lo conocí dos veces, saludos a sus hijos, yo digo, no me da, a mí no me da pena decirlo, me caen muy bien, me saludan muy bien, el pequeño, americanista, que lo he visto en el palco de, en un palco donde voy luego, y es un cuate que me queda toda madre y que le tuve la oportunidad de hablar con él y eso, nunca lo he dicho, y de verdad, te lo digo en serio y con todo respeto, porque a mí me duele de repente que, sea él o sea quien sea, que se burlen que si está gordito o no gordito, eso no me gusta, entonces yo lo jalé y le dije, mi hermana, es como fan porque le consigo camisetas de la América y lo veo en los palcos y hablo del pequeño, hace mucho que no lo veo y le dije, mira, te voy a recomendar a un nutriólogo hace esto, esto, pero no peles, que no te afecte estas cosas, porque, y hablo con ellos, no, no soy el que tira directo a, eres un tal por cual en un tuit, o ta, 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 porque digo las cosas que yo siento, yo siento que el presidente de México, por ejemplo, él sí te podría decir que no es una persona, él como persona corrupto no es, te lo digo, él, 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 se ha equivocado en algunas cosas, sí, desde mi punto de vista, sí, pero la gente de alrededor es la que luego está muy cabrón, él, así que digas que traiga un reloj, te lo afirmo que ni siquiera los conoce, el presidente de México, y que vaya a los restaurantes a cenar acá, te lo afirmo que no, hablo del presidente de la República, la gente que está alrededor son la buena de poder, ¿y en lo profesional te ha traído problemas tu forma de ser? Sí, sí me ha traído problemas a veces, porque de repente dice él, tú te hablas de más, o ta, 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 pero este soy yo, y ¿sabes una cosa? Me vale madres. ¿Ya te incontentaste con Lalo Suárez? ¿Con quién? ¿Con Lalo Suárez? ¿Te entendí con la señora Sanzores? No me conozco a la gobernadora, con un abrazo. No, con Lalo, con Lalo Suárez. Sí, es que la broca de mi salida de miembros no fue Lalo Suárez, tiene nombre y apellido, que no quería yo firmar un contrato con, es que a veces soy tan sincero que me cae, eso me trae pedos. No quise firmar en su momento una, el contrato para temporada 11 y 12 de 40 y 20, que ya la voy a hacer por fin, el 11 de junio, el 17 de junio, empezamos 11 y 12 y me querían seguir pagando lo mismo de antes, dije oye cabrón desde hace como dos o tres temporadas atrás. ¿Perdón? Tenías ese tema también desde hace como temporadas atrás. Y no, y wey, estos cabrones con ahorrarse y llega Adrián Uribe, biche mugroso y le, no, Adrián Cito, precioso, y le pagan el doble, carajo, no se vale, eso tampoco se vale y yo he dado resultados a tareas así que quieren hacer la 11 y 12 y la vamos a hacer. Entonces, yo no quise firmar por ese dinero, se armó un escándalo y me corrieron de miembros. Como que me hicieron cerrar las puertas. El castigo. Va, cápita, tráganse, ahí háganla con quien sea, con el negro de Raisa, otro brother mío. Y de repente me dijeron, siempre sí, ¿cuánto quiero? Ah, déle cabrones, si está funcionando para qué, me lo merezco, son 11 temporadas, Gil, 10, vamos a 11 y 12. Entonces, carajo, y yo nunca he utilizado ni le he hablado a Emilio, ayúdame, ni esas cosas yo no, que es mi amigo, no, en la vida le hablo, como no le hablo, oye cabrón, me detuvieron, metepec, era un antropedo, pues no le voy a hablar, sácame de aquí, güey. Cada quien que asuma sus consecuencias, yo siento que ahora ya va, antes me daba miedo y no sabe decir que no, ahora ya sé decir que no. Que es muy importante decir que no. Sí, por ejemplo, ahorita te digo que ya no te, que no se arrojó más contigo, ya me voy. No, no es cierto, amiga, la productora ya se me está viendo con la cara como decía, este güey está loco. Nos queremos continuar en el gobierno, yo quiero continuar, darle seguimiento a todos los proyectos que hemos hecho en el gobierno, hablábamos que fuimos el primer gobierno en crear la gerencia de la ciudad, esta gerencia de la ciudad que es única en el país, me atrevo a decirlo que de las pocas o la única que hay en Latinoamérica, que funciona a través de un call center que es el asterisco 7311, tú cualquier cosa que veas en la ciudad, en Metepec, marcas al asterisco 7311 y nosotros tenemos 48 horas para resolver cualquier problema de bache, de poda de árboles, problemas con el cuidado de los animales, este, son 20 servicios que damos ahí y ahora lo vamos a amplificar este programa para tener más de 100 estaciones más, porque son muchas las llamadas que recibimos y hemos recibido una, hoy tenemos un resultado, una eficiencia de satisfacción del ciudadano en Metepec del 87.7%. Mira, no te vayas muy lejos, el otro día que fue a comer con él, suena su teléfono, neta, sí, ¿en qué calle, señora? Su perro, pero está bien su perro, pero está atorado, no sé, a ver, dígame en la calle, contesta las llamadas de los... Ah, sí, todos los ciudadanos tienen mis hijos. Yo, a ver, no estoy diciendo mentira, ¿no estaba contigo cuando nos dice el perro? Sí, 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 me marca y yo contesto. alguna madre así. ¿Y sales a ayudar? No, no, no salgo, pero sí mando a quien vaya y vaya a ayudar, pero yo contesto a todos los ciudadanos en Metepec, es más, en mis redes sociales, está en mi número celular, lo contesto de 5 de la mañana a 10 de la noche y, por ejemplo, todos los miércoles de 10 de la mañana a 10 de la noche doy audiencia pública. Ok. Y he sido el alcalde que más ha recorrido el municipio. Tuve 1,600 giras durante los dos años, cuatro meses que estuve como alcalde y ahora que voy a regresar el 8 de junio, regreso otra vez como alcalde. Oye, ¿y el arte, la cultura y el espectáculo? Maravilloso, mira, nosotros tenemos el mejor festival. La Quimera. La Quimera. El mejor festival que hay en el Estado de México se llama La Quimera, el mejor festival cultural, realmente hablamos de cultura. Metepec es una tierra mágica, somos un pueblo mágico, es un pueblo con muchísima historia, tenemos el Museo del Barro, tenemos nuestro Teatro Quimera, todos los fines de semana recibimos a más de 32 mil personas visitando Metepec, tenemos una ruta turística, tenemos el andador turístico, nuestros artesanos, nuestros alfareros, hoy por ejemplo, hoy martes se está festejando el paseo de San Isidro que es una fiesta tradicional que se hace cada año, que es por todo el municipio, son, para que más o menos me entiendan, son carruajes que van pasando que van regalando galletas de maíz y se van regalando ¿cómo se le dice? son aguinaldos, como aguinaldos que se dan en diciembre se van regalando y es una tradicional fiesta que tenemos por nuestro santo patrón que es San Isidro Labrador, entonces Metepec es cultura, es mucha historia y todo en octubre tenemos el Festival Quimera que es de los más importantes. ¿Es donde dice quita el agua y pone el sol? Sí. Ah. Oye Gil, ya para terminar para hacer un comentario, claro, viene el 2 de junio si les digo hay que salir a votar todos, todos, el que no vote no se puede quejar, es correcto, pero yo les invitaría una cosa, yo podría decir voten por él, este cabrón, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque si no se me hace tampoco derecho, simplemente yo lo que le quiero decir, se juegan más de 2 mil puestos, o no sé cuántos en estas elecciones, la elección más grande de la historia, investiguen en su alcaldía donde usted viva, en el estado donde usted viva, qué gobernadores están, quiénes son, qué estudiaron, dónde hicieron, qué escándalos tienen, dónde están, por qué están ahí, si saben algún este tipo de escándalo que tienen, alguna cosa que tengan, investiguen qué han hecho, qué estudiaron, si acabaron la secundaria o no, en el MTP, investiguen a los tres también, lean, lean, no estoy diciendo que voten por él, lean quién es el de Morena, quién es el del, PAPRI y PRD, quién es ahí por ahí, alguno que no sé si hay algún otro, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero de todo el estado, de todo el país, de los gobernadores y los mismos de la presidencia de la república, lean, quién es Xochitl Alves, quién es la doctora Sheinbaum, quién es, ya en serio, Jorge Álvarez Maynes, quiénes son, dónde estuvieron, qué han hecho, pa, 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 y ahí tomen ustedes la decisión y voten, pero hay que salir a votar, y aquí no le estoy diciendo por quién voten, yo soy apartidista y usted tiene la última palabra, nada más que no se vaya a repetir, porque se juega algo muy, muy fuerte y viene, recuerden, las elecciones más grandes de la historia de este país y espero que no veamos un cochinero que se pueda aproximar. ¿Algo más que quieras? No, yo sí invitarlos, yo sí les voy a invitar a que voten por mí el próximo 2 de junio para que lo bueno se quede en Metepec y lo malo, jamás regrese a Metepec, que voten por su servidor Fernando Flores, por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y por el PRD y Nueva Alianza. Yo les agradezco a los dos su tiempo, su espacio. Muchas gracias. Por fin estás aquí en TV Notas. No, no, es un placer y muchas gracias por la invitación. Y también a ti porque entiendo que la agenda está no llena lo que le sigue. Lo que le sigue. Tienes al lado a un personaje importante. Por lo menos honesto, real y transparente. Muchas gracias, hermano. Te amo, burro. Y amigos de TV Notas, no me queda más que despedirme. Nos vemos en la próxima.